Hola y bienvenidos al canal una vez más, yo soy Ariadna para los que no me conocen y al día de hoy les traigo una receta súper deliciosa, fácil de hacer y muy saludable que es las brucetas de tuna o como otras personas la conocen la ensalada de tuna, antes de pasar a los ingredientes me gustaría invitarlos a que se suscriban a mi canal y si les gusta este vídeo no dejen de darme un like ok, vamos con los ingredientes para nuestras brucetas yo estaré utilizando esta tuna que es en agua, estaré utilizando mayonesa, aceite, en esta ocasión estoy usando el aceite de aguacate, necesitaremos dos tomates, estaré agregando dos rábanos, utilizaremos un poquito de queso crema, ya luego le voy a dar qué cantidad cilantro, dos dientes de ajo, la mitad de la mitad de una cebolla y estaré utilizando este queso y este pan, ya luego les muestro para que ya que tengan la vasija donde van a estar haciendo toda la mezcla vamos a comenzar poniendo las tunas acá, yo ya las abrí y voy a colocar las tres que voy a estar utilizando acto seguido, voy a comenzar a cortar en pedacitos bien pequeños lo que es los tomates, los rábanos y mi cilantro porque ya picoteé lo que es la cebolla y el ajo bien bien pequeñitas ya ven, así lo hago en mi procesador de sazones para que me quede bien pequeñito y no se encuentre mientras uno lo está masticando así que vamos a pasar a picar lo que es estas otras cosas, así que vamos a poner el cilantro en una esquinita y vamos a comenzar con el tomate listo ya todo picado vamos a incorporárselo a la tuna y voy a dejar el cilantro para último, vamos a colocarle el tomate y los rábanos y vamos a ir mezclando esta parte vamos a aplastar un poquito porque la tuna tiene trocitos gordos y como pueden escuchar ya mi horno sonó, lo puse a calentar a 400 grados así que ya mi horno está listo para el próximo paso ya bien mezclado todo, le vamos a agregar casi todo, me van a dejar un poquitico al fondo de lo que es el ajo y la cebolla, así ese poquitico que ven que deje en el fondo es para mezclarlo con mantequilla para ponérselo afuera a mi pan vamos a mezclar esta otra parte y ahora le vamos a incorporar la mayonesa el aceite del aceite de oliva voy a estar, aceite de oliva, perdón del aceite de aguacate voy a estar usando dos cucharadas bien llenas así, dos cucharadas y de la mayonesa vamos a coger una y dos, así ya esta parte está lista solo nos va faltando el queso crema y el queso crema yo le voy a estar echando la mitad de la mitad, o sea, lo corté en cuatro la barrita entera está cortada en cuatro y uno de esos pedacitos es el que yo voy a estar usando porque no queremos que esté tan repugnante así que vamos a coger la mitad de la mitad que viene siendo este pedacito así y vamos a mezclar ahora hay que mezclarlo bien ya ven, nos va quedando como una pasta ahora le vamos a poner una polvoreadita de sal que se me olvidó sacarla pero la tengo a la mano, acá le voy a echar un poquito de sal la sal viene siendo al gusto de ustedes depende como ustedes cocinen, bajito o con mucha sal yo le voy a voltear y le voy a colocar otro poquito por el otro lado no mucho yo casi siempre cocino bajito de sal así ya esta ensalada está y vamos a preparar el pan para ponerlo al horno lo que le voy a hacer al pan es lo siguiente con un cuchillo que sea así cerruchito tiene las cositas picaditas lo voy a tratar de cortar solamente esta parte de aquí así así y le voy a hacer un cuadradito en la parte de arriba cosa de sacarle la masa de adentro y la vamos a rellenar con nuestra pasta eso va a quedar sabroso así entonces yo lo voy a sacar así se va fácil súper facilito y se lleva toda la masa con entonces le voy a cortar un poquitico más por acá porque quiero que toda esa mezcla quede dentro de el pan lo que quiero decir que solamente voy a estar utilizando la parte de afuera del pan toda esta masa de adentro la podemos quitar así y listo ya porque no queremos que nos quede demasiado finito y entonces voy a ponerlo a un ladito y a esta parte que le corté la voy a cortar toda esa parte de adentro así ven esa parte con cuidado sus manos le voy a cortar la parte de adentro porque esa parte va a estar sellando el hueco que yo acabo de abrir ya que terminemos así listo ya yo le quité la masa así ven que le quedó bien finita solamente la partecita dura y un poquitico de masa todo esto se va a desechar y a esta parte ahora miren ya yo tengo una cucharada de mantequilla derretida y le vamos a agregar el ajo y la cebolla así y con una brocha si no tienes brocha no te preocupes lo puedes echar con una cucharita o te pones un guante y usas tus manos o sea la brocha no es inconveniente con una brocha ahora le voy a poner dentro así para que ese pan se tueste y quede doradito y el ajo le va a dar un gusto sabrosísimo así casi listo ven es solo un poquito solo que lo tenga como untárselo por fuera lo mismo van a hacer con el pan por fuera y como ya yo tengo el horno listo si lo quieren hacer así como lo estoy haciendo yo recuerden de poner el horno a calentar antes como hice yo lo pueden hacer con tostadas se lo pueden comer con tostadas o con galletas o solo porque queda muy muy sabroso ya que lo tengo todo así todo embarradito de mantequilla por fuera le voy a echar la que me quedó dentro y se la voy a regar bien para que quede mucho más sabroso listo entonces esta parte ya está miren que lindo nos quedó embarradito todo de mantequilla con ajo y cebolla ahora listo lo voy a poner unos 5 minutos al horno a 400 grados ok ya después de los 5 minutos aquí está como pueden ver miren que doradito miren que rico así ahora vamos a rellenarlo con la mezcla de atún vamos a quitar esta partecita de acá para que puedan ver bien así vamos a ponerle la cantidad que más le quepa siempre va a sobrar un poquitico es imposible que hagamos exacto la cantidad exacta la cantidad que lleva yo lo voy a aplastar poquito porque así tiene más tuna yo creo que me va a caber casi todo así eso se ve tan rico se ve muy delicioso y aparte que es súper saludable la tuna es muy muy buena miren me quedó solo una embarradita en el fondo de mi pozo solito pero ya lo voy a dejar así no quiero que esté tan desbordándose así está perfecto ahora yo le voy a rociar un poquito de queso por encima así un poquito cosa que cubra toda la parte de encima así eso le va a dar un contraste de sabores rico y lo vamos a volver a poner por alrededor de un 1 o 2 minutos no creo que necesite más para que el queso se derrita porque es solamente el pan ya está tostado es solamente para que el queso se nos derrita ok vamos a ponerlo otra vez recuerden alrededor de 1 o 2 minutos ya después de 2 minutos está y que voy a hacer yo lo voy a pasar al plato donde lo voy a terminar recuerden que está caliente vamos a mover voy a mover la bandeja un poquito para atrás y voy a poner el plato aquí delante y con una espumadera espumadera plana lo voy a coger por debajo así uy está bien tostadito miren uy ahora viene la parte donde le ponemos un poquito de cilantro por encima cilantro si le gusta bastante le ponen bastante si no pues le ponen poquito como yo es solo para darle ese toquecito y el sabor le da un sabor muy rico así voy a quitarle los extras pero miren miren que delicia eso lo pueden picar en rodajitas uy va a quedar muy muy sabroso como vieron esta es una receta muy fácil de hacer y que le lleva muy poco tiempo súper deliciosa y saludable espero que hayan disfrutado mucho de este video y si no se han suscrito a mi canal háganlo voy a estar posteando videos cada semana de comidas muy saludables suscríbanse y denle like gracias chau chau